¿Qué onda gente? ¿Cómo están? Yo soy Daycon, bienvenidos al canal. Hoy les traigo un par de novedades para todos ustedes. Pero antes, los invito a seguirme en mis redes sociales, Facebook, Instagram y también en mi playlist de Spotify. Todo está aquí en la descripción, así que nada, los espero por ahí. Diamantes, cadenas, coches, ruedas. Así como ustedes se levantaron y vieron las historias de Duki, así también lo hice, solo que yo me levanté más tarde. Pero bueno, la verdad es que no esperaba la respuesta de Duki, de hecho no la quería, pero sé que también algunos de ustedes sí la esperaba. A Duki le bastó solo fumarse un porro para responderle a Waltty, que de hecho, antes de hablar sobre Waltty, habló sobre alguien más. A continuación les dejo esos videos. Tengo en la cabeza el posible nombre del rapero del que Duki está hablando, pero la verdad es que prefiero estarme equivocando. De acuerdo a lo que Duki está diciendo, todo indica que esas palabras van dirigidas a Saramai, ya que nadie más que Saramai ahora mismo la está rompiendo y más con la reciente music session que lanzó. Que de ahí mismo es donde todo inicia. Les dejaré a continuación una barra del tema y después analizamos. Elegí esa barra, podría haber seleccionado más, ya que todo el tema está lleno de fronteo. Saramai también en el tema dice que es el más duro de Argentina, por ahí también indicando que es la nueva ola. Ahora vamos a ver. Duki siempre ha querido ser el nombre de la escena y cuando alguien más llega a las grandes ligas, Duki sale a reclamar su puesto diciendo que nadie más que él y sus amigos, a quienes se les debe todo. Y sí, tiene razón, gracias a Duki, a Easy A, gracias a la época del quinto escalón, es que ahora todo esto es posible. Y si tendríamos que señalar a los culpables de todo, en la primera etapa sería Easy A, la segunda etapa sería Duki y la tercera es donde ingresan muchos raperos más. Así que Duki tiene razón en lo que dice, pero también Duki debe aceptar que no solo está él y que poco a poco vienen saliendo más raperos con un buen nivel. Saramai tal vez no es la cara de Argentina, pero viene subiendo y eso lo hace representar. Así que bueno, como lo dije en un principio, no estoy 100% confirmando esto, solo que me parecen muchas coincidencias y lo más probable es que así sea. A pesar de todo, de lo que sí estamos 100% seguros, es de lo que Duki habló después. A continuación se los dejo. Y ya que estamos, ya era para el Volty, guacho, que estamos en Mar del Plata y casi le voy a romper la cabeza al estudio del Galaxy del Naui. Y Naui me dijo, eh, guacho, no lo haga, porque si estaba ahí, Volty, te iba a romper la cabeza, amigo. Colta, porque lo que haces vos es lucrar de los demás, amigo, sos una rata inmunda, voy haciendo tema de los demás, boludo. Cuando tenías one line, amigo, y todos rapeaban re zarpados, sos una deshonra pa'l future, pa'l fuck, pa'l lacro y pa' todos los que estaban con vos. Hablando de los demás de esa manera, qué hago que me da, parece una vendetonga, boludo. Y casi que te respondo pa' romperte el orto, pero no lo hago para no darte más fama, guacho, están todos re hated. ¿Qué esperan, cabrones, que a uno le afecte, boludo? Si ustedes quieren ser lo que somos nosotros, boludo, relájense, fuck dosh. Yo estoy haciendo esta mierda porque la disfruto, boludo, no, porque soy un resentido en zona norte que vive la droga que vende el papá y que está ahí todo resentido porque no puede evolucionar. Fuck dosh, amigo, fraca. Es más, como ellos siempre tratan de dejarme mal parado, vamos a preguntarle a toda la gente que no conoce al Volty. ¿Qué está haciendo el Volty, boludo, viendo los demás? Tardó un año para hacerle un bifo al coque, otro año para hacerle bifo al nebo, otro año para hacer mi bifo a mí. Papu, perdiste todo, amigo, no soy insignificante, guacho, no existí, no existí, da pena, amigo, andate a dormir. Papu, y agradeceme por la fama que te estoy dando, guacho, eh, agradeceme por la fama que te estoy dando, guacho, porque sos un gusano asqueroso, guacho, y lo pueden decir todos. ¿Sabes cuál es la diferencia entre mí y los demás? Que todas las personas del ambiente jamás tuvieron que hablar mierda de mí. Todas las personas del ambiente hablaron siempre bien de mí. Podemos nombrar 50 raperos del oeste, 50 raperos de tu zona y 50 raperos de mi zona. Y sabés qué, así. Y lo último que voy a decir, déjenlos de lado, manito. Acá, en Argentina, en nuestro país, hay gente haciendo cosas zarpadas, guacho. Hace poco lo conocí a J. Ray con pin y farina, una bestia, amigo. Estoy laburando con el, con el maldito, el jodido Big Day, guacho, que hace unas cosas increíbles. Entonces, vamos a aprovechar de, de generar lo productivo a nuestra vaina. Más que gestear y hacerse los gangsters, lo que quieran, guacho, a mí no me mueve un pelo nadie. Todos saben dónde vivo, dónde estoy, con la gente que me junto. Entonces, cierren el orto, guacho, vamos a hacer música de verdad, vamos a unirnos. Vamos a mostrar que Argentina tiene algo zarpado, loco, colta. Y pa' que quede claro, guacho, a mí no me da miedo nadie, amigo. Tírenme los, los D.D., los DM, Insta, como se llaman, como quieran, guacho. A mí no me da miedo nadie, amigo. Yo nací y morí por esto, guacho. Yo doy todo por mi familia. Ustedes que piensan que nos pueden frenar a nosotros, fuck that, guacho. Vayan a recibirse de monjas, amigo. No tienen idea de lo que vivimos. Y de afuera, de afuera es fácil criticarlo, pero no saben lo que vivimos. Entonces, replanteénselo, guacho, que el trago de verdad y que no. Pues yo me puedo poner un par de tatuajes en la cara y tirarte una barra de calle diciendo que mis amigos chorean. Que todo, que no, que te piensas que no tengo amigos que chorean. Tal vez si Duki no se hubiese levantado a fumar un porro tan temprano, no le darían ganas de responderle a Walti. Y es que Duki, por favor, no hagas eso. Si vas a responder, hazlo en juicio, pero no lo hagas así. Y vas bien, Duki, enfocándote en lo tuyo. Pero bueno, así es el Duco, así lo conocimos y así será tal vez por un buen tiempo. Me gustaría que me dejen aquí en los comentarios su opinión respecto a esto. Por otro lado, desde que se lanzó Flexin el tema de Elite Kila bajo la producción de Bizarrap, me llegaron comentarios de un supuesto mensaje oculto en el videoclip. A continuación en pantalla pueden ver los momentos en donde supuestamente se muestra ese mensaje. Podemos ver una pared con un par de grafitis. Vemos nombres como el de Elite Kila, Flexin, hasta no sé si leo mal, pero ahí dice Co-V-I-D-1-9. Lo deletreo por motivos cagados. Vemos también el nombre de Homeroom, haciendo referencia al álbum de Paulo Londra. Enseguida dice Session. Y aquí es donde comienzan las teorías, porque claramente Flexin no es una sesión. Así que podemos deducir solo dos cosas. La primera es que Elite Kila posiblemente dentro de poco participe en una de las próximas Music Session. Recordemos que Elite Kila fue uno de los primeros en participar en las sesiones de Bizarrap, pero lo hizo con un freestyle. Así que posiblemente lo veamos con su Music Session. La otra teoría es que se está haciendo referencia directamente a la sesión de Paulo Londra, que como sabemos, todo indica que la número 23 será interpretada por el mismo Paulo. Nada de esto está confirmado, simplemente es un pequeño detalle que nos puede indicar mucho. Además, Elite Kila siempre deja mensajes ocultos. Tal vez esta no sea la excepción. Volviendo un poco a la polémica de Big Ligas, les cuento que Cristo alzó el siguiente tuit. Hacer polémica es una estrategia bien antigua. La sufren quienes se lo toman todo personal y la disfrutamos quienes sabemos usarla en función de promoción. Esto ya es demasiado común hoy en día y ya lo había dicho yo. Aquí la diferencia es que puede funcionar tal vez en primer momento. Pero este tipo de polémica está generando mucho odio para Big Ligas. Y es la verdad, cada vez más aman más a Paulo y odian más a Big Ligas. Además, al mismo tiempo todo esto también le sirve a Paulo, ya que su nombre se sigue mencionando una y otra vez. Así que pues, las dos partes salen beneficiadas, pero una más que otra. También alzó otro tuit para aclarar dudas sobre el contrato. Como bien saben, por el artículo en Billboard, Paulo se queda con el 55% de sus regalías sin invertir ni un centavo. Los artistas la mayoría reciben entre un 15 y un 20%. Aparte es codueño de sus propias canciones, cosa que no pasa con otros artistas. La gran mayoría de artistas, su música le pertenece a sus disqueras en un 100%. En este caso se quiso que el artista fuera beneficiado con ser parte codueño. Si investigan un poco, verán que la pelea de Taylor Swift es que sus canciones no son de ella. Es correcto lo que está diciendo, justamente el artículo de Billboard dice eso. Igual no sé en realidad cómo funciona exactamente, pero tiene razón. Si alguien tiene dudas sobre cómo está funcionando la división de ingresos y de derechos, así funciona. En otras noticias, CRO una vez más se ve en la necesidad de aclarar que no tiene cuenta de Twitter, ya que muchas veces ha tenido que salir a decir que no lo utiliza, y que si ven algo por ahí no es él. Así que también aprovecho para decirles que si alguien ve una cuenta que se haga pasar por CRO en Twitter, denúnciala y listo. Ya luego pasamos a la sección de próximos temas. Hoy sale donde estás Remix de Kea junto a Piso 21, y mucha gente se está preguntando qué pedo, en qué momento Kea se hizo internacional para trabajar directamente con artistas así. Pues la respuesta es sencilla, pero para empezar Kea ya desde antes ha trabajado con muchos artistas extranjeros de talla muy alta, y le fue muy bien de hecho. Por eso mismo, Interscope Records lo fichó y ahora mismo trabaja bajo este sello discográfico. De ahí que se han hecho posibles colaboraciones como esta que se viene. Y apenas es el principio, así que esperen lo que se viene. Por otro lado, Frijo el día de mañana lanza a Molly con un videoclip indicando que se viene un trap así como el de antes. Esperen lo que ya solo falta un día. Así que nada, de mi parte eso sería todo, muchas gracias por ver el video, suscríbanse al canal si aún no lo están, activen las notificaciones para que no se pierdan de ningún video, porque casi siempre estamos subiendo nuevo contenido. También les recuerdo que me sigan en Facebook, en Instagram y también en la playlist de Spotify, todo está aquí en la descripción, todo lo podrán encontrar sin ningún problema y nada. Nos vemos en el próximo video.